Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 19, en 1960, nace Matt Sorum, quien fue baterista de Guns N' Roses y Bell the Revolver. Para 1968, el grupo The Supremes se presentan en el Royal Barrioties Show, en Inglaterra, con la presencia de la Reina Isabel. En 1969, al otro lado del mundo, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, Pelé marca su milésimo gol. En 1983, Tom Evans, bajista del grupo Bad Finger, se suicida colgándose en el jardín de su casa. Evans nunca se recuperó de la muerte de su compañero de banda, Pete Ham, quien también se quitó la vida años antes. Para 1990, le es retirado el premio Grammy al dueto Millie Vanille, porque se descubrió que otros cantantes prestaron sus voces para el álbum Girl You Know It's True. En 1993, el grupo Nirvana graba su concierto para el MTV Unplugged, en Nueva York. En el siguiente siglo, en 2002, Brian May, guitarrista del grupo Queen, recibe un doctorado honoris causa en la Universidad de Harfordshire, a las afueras de Londres. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM